Hola, hola a todos, el día vamos a continuar con este especial de San Valentín y para ello pues el siguiente video o la siguiente idea para esta celebración. Para este día del amor y la amistad es que vamos a hacer un peluche para ya sea regalarle a tu novio, a tu amigo o la persona especial para ti y vamos a hacer un bein max en versión mujer y muy kawaii, así que espero que les guste y bueno vamos a empezar qué materiales necesitamos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y bueno ya terminado el cuerpo vamos a coser la cabeza. Bueno y cuando ya hemos terminado la cabeza vamos a seguir con los brazos. Bueno y cuando ya tengamos los bracitos cosidos por el reverso vamos a abrir un hoyito aquí más o menos en el centro para poder voltear la pieza. Cuando ya hemos rellenado los bracitos y cosido por la parte del centro. Bueno cuando ya tengamos los bracitos vamos a hacerle los deditos para ello vamos a empezar a coser de un lado hacia otro e ir formando los cinco deditos del bracito. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y por último coseremos sus piernitas. Y bueno así de hacerle los bracitos. Y bueno así de hacer el procedimiento de cada pieza es coserla por el reverso y luego voltearla y rellenarla con relleno para muñeco o guata como ustedes lo prefieran y coser de nuevo e ir pegando pieza por pieza armando el bein max. Y bueno cuando ya lo tengamos listo pues ya le he colocado sus piernitas, su cuerpito, sus bracitos y su cabecita. Y bueno así es como me queda le he agregado los dos botoncitos y su línea que tiene en todo el centro de los ojos pues la he hecho con hilo negro. Aquí le he agregado como accesorio con telita así decorativa le he agregado el botoncito que trae y estos dos decorativos en sus bracitos y bueno así es como me queda. Y ya lo último he hecho un monito que lo he surcido y lo he pegado con silicona. Y bueno así es como nos queda nuestra bein max con su tocado, su monito ya colocado con silicón y bueno este es el resultado. Recuerden que para darle el toque kawaii siempre acostumbro a dibujarle sus mejillitas coloraditas con sombra para ojos. Y pues recuerda que este paso es opcional si tú quieres colocárselas. Y bueno así es como nos queda ya terminada nuestra bein max. Y bueno quedó bien bonita, espero que les haya gustado esta nueva versión por decirlo así. Y bueno no se olviden si les gustó darle una manita arriba al video. También suscribirte en el botón rojito de aquí abajo del video. Y seguirme en nuestra comunidad de Kaoris en Facebook. Y hasta el próximo video. Adiós.